Yo voy a seguir con la pichadera, era De ver tu story que se me subió a la bellaquera, era Me manipulaba pa' hacerte todo lo que tú quisieras, yeah Yo sé que era una bandolera Pero ella no es a tu manera Pero ella no es a tu manera Yo voy a seguir con la pichadera De ver tu story que se me subió a la bellaquera, era Me manipulaba pa' hacerte, baby, lo que quisieras Yo sé que era una bandolera Pero ella no es a tu manera Yo voy a seguir con la pichadera De responderte a todos los stories que me corres cuando subas los victory Tiene un par de juguetes que no son los de este story Parece colombiana pero elige putter body Ella es media bicha pero le gustan los cacos Me tiene vuelto loco pero chinga bien bellaco Y casi se lo meto, se queja y se lo saco Y se me trepa en el tubo como el triple con los tacos Pero las cosas cambiaron, ahora soy yo el que picheo Y ahora tú me buscas como un bicho, te lo feo Desargo con tus amigas, la mandas pa' que me sigan Pero todos esos mensajes de toda esa puta no lo leo Por la pichadera Yo he visto el story que se me subía la huellaquera Me manipulaba pa' hacerte baby lo que quisiera Yo sé que eres una bandolera Pero ya no es a tu manera Pero ya no es a tu manera Yo voy a seguir llamándote en privado Tú me tienes bloqueado Dedicándome a todos los estados Una asesina como dice que hago Más tú te haces la inocente, frente de la gente Parece que lo que te di no fue suficiente La muerte la mente, de repente Dice que me quiere pero parece que miente Entonces vamos a fuego Quiero volver a partirte Porque te resistes a ver lo que yo quiero Con esta voy aquear Yo voy a seguir con la pichadera Yo he visto el story que se me subía la huellaquera Me manipulaba pa' hacerte baby lo que quisiera Yo sé que eres una bandolera Pero ya no es a tu manera Pero ya no es a tu manera Ahora es como yo diga Te dejé la conversación herida Te fuiste en un viaje one way Solo de ida Estoy en el pulpen y soy un pinche grande en liga Y tú eres mía cuando yo decida Me tienes muerto y pisco Pero el juego se ha puesto más rico Ahora soy quien manda Quise hacer lo que yo digo Antes estaba pendiente a ti Ahora ni te sigo Pero cuando quieras te consigo Yeah, yeah Antes pichaba ya cambiaron los papeles Y ahora estás pillándome en las redes Yeah, yeah Y de verme con otra yo sé que te duele Yo voy a seguir con la pichadera Debo esto el story que se me subía la bellaquera Me manipulaba pa' hacerte baby lo que quisiera Yo sé que eres una bandolera Pero ya no es a tu manera Pero ya no es a tu manera Los globos caen No, no, no Dime music Por siempre Dime ¿Qué pasó, Wendy? Rompimos, no rompimos Yo voy a seguir con la pichadera De ver tu story que se me subía la bellaquera Me manipulaba pa' hacerte baby lo que quisiera Me manipulaba pa' hacerte todo lo que tú quisiera Yeah Yo sé que eres una bandolera Pero ya no es a tu manera Pero ya no es a tu manera Yo voy a seguir con la pichadera De ver tu story que se me subía la bellaquera Me manipulaba pa' hacerte, baby, lo que quisiera Yo sé que era una bandolera, pero ya no es a tu manera Yo ya no es a tu manera, yo voy a seguir por aquí Yo sigo en la pichadera de responderte a todas las historias Que me corre cuando suba los victorias Tiene un par de juguetes que no son los de Toy Story Parece colombiana, pero elige puta el body Ella es media bicha, pero le gustan los cacos Me tiene vuelto loco, pero chinga bien bellaco Y casi se lo meto, se queja y se lo saco Y se me trepa en el tubo como el triple con los tacos Pero las cosas cambiaron, ahora soy yo el que picheo Y ahora tú me buscas como un bicho de los feos Desaico con tus amigas, la mandas pa' que me sigan Pero todos esos mensajes de todas esas putas no los leo Yo voy a seguir por la pichadera, era De otra historia que se me subía la huellaquera, era Me manipulaba pa' hacerte, baby, lo que quisiera Yo sé que era una bandolera Pero ya no es a tu manera Pero ya no es a tu manera Yo voy a seguir llamándote en privado Tú me tienes bloqueado Dedicándome a todos los estados Una asesina como dice que hago Mata usted a hacerle inocente, frente de la gente Parece que lo que te di no fue suficiente La muerte lamenta, de repente Dice que me quiere, pero parece que miente Entonces mamá fuego, quiero volver a partirte Porque te resiste, tú sabes lo que yo quiero Con él te voy a guiar Y yo voy a seguir con la pichadera, era De otra historia que se me subía la huellaquera, era Me manipulaba pa' hacerte, baby, lo que quisiera Yo sé que era una bandolera Pero ya no es a tu manera Pero ya no es a tu manera Ahora es como yo diga Te dejé la conversación de ida Te fuiste en un viaje one way, solo de ida Estoy en el pulpen y soy un piche grande en liga Y tú eres mía cuando yo decida Me tienes fuerte y pico Pero el juego se ha puesto más rico Ahora soy quien manda, quise hacer lo que yo digo Antes estaba pendiente a ti, ahora ni te sigo Pero cuando quieras te consigo Antes pichaba y ya cambiaron los papeles Y ahora estás pillándome las redes Y de verme con otra yo sé que te duele Yo voy a seguir con la pichadera, era De otra historia que se me subía la huellaquera, era Me manipulaba pa' hacerte, baby, lo que quisiera Yo sé que era una bandolera Pero ya no es a tu manera Pero ya no es a tu manera Los globos, caen M.M. Music, por siempre Dime ¿Por qué? ¿Qué pasó, M.M.G.? ¿Rompemos o no rompimos? Full Flow Music Yo voy a seguir con la pichadera, era De ver tu story que se me subía la huellaquera, era Me manipulaba pa' hacerte, baby, lo que quisiera Me manipulaba pa' hacerte todo lo que tú quisieras, era Me manipulaba pa' hacerte todo lo que tú quisieras, era Me manipulaba pa' hacerte todo lo que tú quisieras, era Me manipulaba pa' hacerte todo lo que tú quisieras, era Me manipulaba pa' hacerte todo lo que tú quisieras, era Me manipulaba pa' hacerte todo lo que tú quisieras, era Me manipulaba pa' hacerte, baby, lo que quisiera Yo sé que era una bandolera, yeah Pero ya no es a tu manera Yo ya no es a tu manera Yo voy a seguir con la misma Yo sigo en la pizajera De responderte a todas las historias Que me corre cuando suba los victorias Tiene un par de juguetes que no son los de Toy Story Parece colombiana, pero le gusta el body Ella es media bicha, pero le gustan los cascos Me tiene vuelto loco, pero chinga bien bellaco Y casi se lo meto, se quejas y se lo saco Y se me trepa en el tubo como el triple con los tacos Pero las cosas cambiaron, ahora soy yo el que picheo Y ahora tú me buscas como un bicho, te lo feo De psycho con tus amigas, la mandas pa' que me sigan Pero todos esos mensajes de toda esa puta no lo leo Yo voy a seguir con la pizajera, yeah Ya visto el story que se me subía la huella que era, yeah Me manipulaba pa' hacerte, baby, lo que quisiera Yo sé que era una bandolera, yeah Pero ya no es a tu manera, pero ya no es a tu manera Y yo voy a seguir Llamándote en privado, tú me tienes bloqueado Dedicándome a todos los estados Una asesina como dice que hago Mata usted a ser la inocente, frente de la gente Parece que lo que te di no fue suficiente Llamarte la mente, de repente Dice que me quiere pero parece que miente Entonces vamos a fuego Quiero volver a partirte porque te resistes Tú sabes lo que yo quiero Con él te voy a quear Yo voy a seguir con la pizajera, yeah Ya visto el story que se me subía la huella que era, yeah Me manipulaba pa' hacerte, baby, lo que quisiera Yo sé que era una bandolera, yeah Pero ya no es a tu manera Pero ya no es a tu manera, yeah Ahora es como yo digo Te dejé la conversación de ida Te fuiste en un viaje one way solo de ida Estoy en el bullpen y soy un pinche grande en liga Y tú eres mía cuando yo decida Me tienes vuelta y pisco Pero el juego se ha puesto más rico Ahora soy quien manda Quise hacer lo que yo digo Antes estaba pendiente a ti Ahora ni te sigo Pero cuando quieras te consigo Yeah, yeah Antes pichaba y ya cambiaron los papeles Y ahora estás pillándome en las redes Yeah, yeah Y de verme con otra yo sé que te duele Yo voy a seguir con la ficha, era, era Dejo el story que se me subía la huella que era, era Me manipulaba pa' hacerte, baby, lo que quisiera Yo sé que era una bandolera Pero ya no es a tu manera Pero ya no es a tu manera Yo voy a hacer algo, bebé Los globos Dime Música Por siempre Dime Que pasó, Mendy Rompimos, lo rompimos Yo voy a seguir con la ficha, era, era De ver tu story que se me subía la bellaquera, era Me manipulaba pa' hacerte, baby, lo que quisiera, era, era Me manipulaba pa' hacerte todo lo que tú quisiera, era, era Yo sé que era una bandolera Pero ya no es a tu manera Pero ya no es a tu manera Yo voy a seguir con la ficha, era, era Dejo el story que se me subía la bellaquera, era Me manipulaba pa' hacerte, baby, lo que quisiera Yo sé que era una bandolera, pero ya no es a tu manera Yo voy a seguir con la ficha, era De responderte a todas las historias que me corren cuando suben los victory Tiene un par de juguetes que no son los de este story Parece colombiana pero elige punta el body Ella es media bicha pero le gustan los cascos Me tiene vuelto loco pero chinga bien bellaco Y casi se lo meto, se queja si se lo saco Y se me trepa en el tubo como el triple con los tacos Pero las cosas cambiaron, ahora soy yo el que picheo Y ahora tú me buscas como un bicho te lo feo De psycho con tus amigas la manda pa' que me sigan Pero todos esos mensajes de todas esas putas no los leo Yo voy a seguir con la ficha, era, era Dejo el story que se me subía la bellaquera, era Me manipulaba pa' hacerte, baby, lo que quisiera Yo sé que era una bandolera, pero ya no es a tu manera Pero ya no es a tu manera Y yo voy a seguir Llamándote en privado, tú me tienes bloqueado Dedicándome a todos los estados Una asesina como dice que hago Mata usted a hacerle inocente, frente de la gente Parece que lo que te di no fue suficiente La muerte lamenté, de repente Dice que me quiere pero parece que miente Entonces vamos a fuego Quiero volver a partirte Porque te resistes a ver lo que yo quiero Con él te voy a quear Y yo voy a seguir con la ficha, era, era Dejo el story que se me subía la bellaquera, era Me manipulaba pa' hacerte, baby, lo que quisiera Yo sé que era una bandolera, yeah Pero ya no es a tu manera Pero ya no es a tu manera Ahora es como yo diga Te dejé la conversación de ida Te fuiste en un viaje one way solo de ida Estoy en el pulpen y soy un pinche grande en liga Y tú eres mía cuando yo decida Me tienes vuelta y pisco Pero el juego se ha puesto más rico Ahora soy quien manda, quise hacer lo que yo digo Antes estaba pendiente a ti, ahora ni te sigo Pero cuando quiera te consigo, yeah, yeah Antes pichaba y ya cambiaron los papeles Y ahora estás pillándome en las redes, yeah, yeah Y de verme con otra yo sé que te duele Yo voy a seguir con la ficha, era, era Debo esto el story que se me subió y es la bellaquera, era Me manipulaba pa' hacerte, baby, lo que quisiera Yo sé que era una bandolera Pero ya no es a tu manera Pero ya no es a tu manera Los globos, caen M-M-Music, por siempre Que paso, ¿no, M-M-M-G? Rompemo, lo rompimo Full Flow Music Yo voy a seguir con la picha, era, era De ver tu story que se me subía la bellaquera, era Me manipulaba pa' hacerte todo lo que tú quisieras Yo sé que era una bandolera, pero ella no es a tu manera Pero ella no es a tu manera, yo voy a seguir con la picha, era, era De ver tu story que se me subía la bellaquera, era Me manipulaba pa' hacerte baby lo que quisieras Yo sé que era una bandolera, era, era Pero ella no es a tu manera Nosotros somos los marcos, era Voy a ir a tu manera, yo voy a seguir con la picha, era De responderte a todos los stories que me corre cuando suben los victory Tiene un par de juguetes que no son los de Toy Story Parece colombiana pero elige punta el body Ella es media bicha pero le gustan los cascos Me tiene vuelto loco pero chinga bien bellaco Y casi se lo meto, se queja si se lo saco Y se me trepa en el tubo como el triple con los tacos Pero las cosas cambiaron ahora soy yo el que picheo Y ahora tú me buscas como un bicho te lo feo De psycho con tus amigas la mandan pa' que me sigan Pero todos esos mensajes de toda esa puta yo lo leo Yo voy a seguir por la pichadera, era, era Dejo esta story que se me subí a la huellaquera, era Me manipulaba pa' hacerte baby lo que quisieras Yo sé que era una bandolera, eh Pero ya no es a tu manera Pero ya no es a tu manera Y yo voy a seguir llamándote en privado Tú me tienes bloqueado Dedicándome a todos los estados Una asesina como dice el clavo Como tú te haces la inocente frente de la gente Parece que lo que te di no fue suficiente La muerte en la mente de repente Cuando me miras a mi mismo No veo nada bueno Veo todas las cosas Que nadie le hacía Así que me digo a mi mismo ¿Quién me va nunca me lo ame? Tú no sabes incluso cómo me siento They don't see what I'm hiding Behind the walls inside What's wrong with my mind? I can't see anything I find When I look at myself I see nothing good I see all the clouds You know what I'm sure They don't see what I'm hiding They don't see what I'm hiding Behind the walls inside What's wrong with my mind? I can't see anything I find When I look at myself I see nothing good I see all the clouds That no one else should When I look at myself I see nothing good I see all the clouds That no one else should That no one else should So I tell myself Who will ever love me? Who will ever love me? Who will ever love me? You don't know even girls How I feel They don't see what I'm hiding Behind the walls inside What's wrong with my mind? I can't see anything I find When I look at myself I see nothing good I see all the clouds That no one else should They don't see what I'm hiding Behind the walls inside What's wrong with my mind? I can't see anything I find When I look at myself I see nothing good I see all the clouds That no one else should ¿Por qué te resiste? ¿Ves a ver lo que yo quiero? Con esta bollacear Y yo voy a seguir con la pichadera, verá Te veo esto esto y que se me subí en la bellaquera, verá Me manipulaba pa hacerte el Baby lo que quisiera Yo sé que era una bandolera Pero ya no es a tu manera Pero ya no es a tu manera Ahora es como yo digo Te dejé la conversación de ida Te fuiste en un viaje one way solo de ida Estoy en el bullpen y soy un pinche grande en liga Y tú eres mía cuando yo decida Me tienes vuelta y pico Pero el juego se ha puesto más rico Ahora soy quien manda Quise hacer lo que yo digo Antes estaba pendiente a ti Ahora ni te sigo Pero cuando quieras te consigo Antes pichaba y ya cambiaron los papeles Y ahora estás pillándome en las redes Y de verme con otra Yo sé que te duele Yo voy a seguir con la pichadera Debo esto el toro y que se me subí Es la bellaquera Me manipulaba pa' hacerte baby lo que quisiera Yo sé que era una bandolera Pero ella no es a tu manera Pero ella no es a tu manera Los globos Dime 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 Con la pichadera M Music Por siempre Dime Dime ¿Por qué? ¿Qué pasó Mendy? Rompimos lo rompimos Buen flow music Jaja Yo voy a seguir con la pichadera Debo esto el toro y que se me subí ¿Qué pasó Mendy? Yo sé que es la pichadera Yo sé que era una bandolera Y se me trepa en el tubo Y se me trepa en el tubo Como el triple con los tacos Pero las cosas cambiaron Ahora soy yo el que picheo Y ahora tú me buscas Como un bicho te lo feo De psycho con tus amigas La mandas pa' que me sigan Pero todos esos mensajes De toda esa puta no los leo Yo voy a seguir con la pichadera Debo esto el toro y que se me subí A la bellaquera Debo esto el toro y que se me subí ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!